Hola niñas y niñas, mamitos y copitos, les saluda Zumi Shirley y el día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante. El día de hoy vamos a ver una técnica que ya la había propuesto anteriormente en clase, ¿de acuerdo? Pero esta vez lo vamos a tocar más a punto, ¿de acuerdo? Y la clase trata sobre el puntillismo, ¿de acuerdo? ¿Quieren ver cómo vamos a hacerlo? ¿Sí? ¡Vamos! Bien, la técnica del puntillismo consiste únicamente en que vamos a crear dibujos, pinturas, únicamente utilizando los puntitos, ¿de acuerdo? Para poder aplicar esta técnica lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a necesitar los siguientes materiales, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar pinturas, pueden ser pinturas acrílicas, como las que yo tengo aquí, las pinturas ABUS mejor conocidas O podemos utilizar las pinturas, ¿de acuerdo? O podemos utilizar pinturas, listo, ahí está. Si no tenemos, podemos pedir hermanito, por ejemplo, esa yo soy el hermano menor, ahí está, listo. Aquí está la, o podemos utilizar de las pinturas que yo tengo, las pinturas ACRITAS, ¿sí? Lo segundo que vamos a necesitar va a ser, a ver, está, nuestro dibujo, listo, lo pueden crear a partir de ahí estos puntitos o lo pueden tener ya dibujado así como yo, para no padecer tanto, ahí está. Yo, por ejemplo, aquí he dibujado un girasol, listo, un girasol, ahí está. Y también, en caso no nos querramos ensuciar, yo lo que tengo aquí son unos, ahí está, ¿lo ven? Como no me quieres hacer mucho, lo que voy a hacer es agarrar uno, ¿de acuerdo? Y lo voy a utilizar como si fuera mi pincel, ¿listo? Ahora sí, vamos a aplicar la teña. Listo. En caso no lleguen a tener un esopo, también lo pueden hacer con el dedo, como hacemos con la táctilopintura, ¿de acuerdo? O en caso tampoco no se quieran ensuciar, podemos utilizar también la parte del borrador de un lápiz, ¿de acuerdo? Que ya no usemos. O de lo contrario, podemos utilizar la parte posterior de un pincel, lo que ustedes quieran, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a comenzar. Como yo tengo aquí mi girasol, voy a comenzar a pintar la parte de aquí de sus semillas, la parte marrón, ¿listo? Voy a abrir mi témpera, ahí está. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, miren bien chicos, ¿ah? Vamos a hacerlo con ayuda de mamá y de mamá. Agarro nuestro, ahí está, pincel improvisado que es nuestro sopo, ¿de acuerdo? Voy a sumergirlo en la pintura, así como están viendo, y voy a comenzar a hacer puntitos. A ver, voy a hacerlo acá de antes de ustedes para que ustedes me puedan ver, ¿ven? Voy a comenzar a hacer puntitos, ¿sí? Y esto lo voy a hacer por toda mi hoja, ¿de acuerdo? Por toda la parte donde van las semillas hasta acabar. Y más o menos así nos tiene que quedar, ¿de acuerdo? Si ustedes lo pueden hacer un poquito más lleno junto con mamá y con papá, no hay ningún problema. ¿Listo? Bien, lo segundo que voy a hacer es, y ahora lo voy a rellenar, ahora con el color amarillo que es el color de sus pétales. ¿Qué color era este, se acuerda? A ver, ¿se acuerda o no se acuerda? El color amarillo, ¿verdad? Listo. Entonces voy a agarrar otro sopo porque el gallete ya se sució, así que voy a agarrar otro. Ustedes tienen el pincel, tienen algún lápiz, como lo están usando, lo vuelven en guardia, ¿de acuerdo? Listo, ahora voy a hacer el llenado de los pétalos, igual como hice con el color marrón, ¿de acuerdo? Voy a comenzar a pintar sus pétalos, ahí está, ¿listo? Y vamos a ver cómo nos va a ir quedando. Listo. Muy bien, y más o menos así es como nos debería de quedar. ¿Sí? Ahora, ¿qué les falta pintar? A ver, fíjense bien, ya tenemos los pétalos, ya tenemos la parte de la semilla con el color marrón, los pétalos con el color amarillo. ¿Y qué les falta? A ver, fíjense bien, ¿ah? Ah, miren, por aquí les falta pintar el tallo. ¿De qué color debería ser el tallo? Del color verde, ¿verdad? Entonces vamos a pintarlo de color verde, ¿sí? Vamos a pintarlo ahora así. Listo. Voy a coger nuestro último esopo, voy a abrir la pintura, ¿sí? Todo esto ya saben que lo vamos a hacer con ayuda de mamá y de papá. Sí, vamos a volver a sumergir en la pintura y voy a volver a hacer los puntitos, a ver. Listo, recuerden que esto tienen que hacerlo con ayuda de mamá y de papá. ¿No? Para que no se ensucie en la mesa les recomiendo que pongan, ¿de acuerdo? Una hoja debajo así como hacíamos con la clase pasada de pintura, ¿de acuerdo? Para que no vayan a ensuciar su mesita. Listo. Miren, y así nos ha quedado nuestra flor. Ahí está. En este caso nuestro girasol. Fíjense bien. Ahí está, qué bonito, ¿verdad? Listo. Y eso lo voy a pegar allá atrás en nuestra pizarra donde están todos nuestros trabajos, ¿sí, niños? Listo. Entonces, ahora que ya sabemos lo que es la técnica del puntillismo, vamos a ir corriendo junto con mamá y con papá y vamos a hacer el girasol. Sí. Entonces, ¡vamos! Chao, niños. Hasta la próxima. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.